hola amigos de android es fácil a partir de hoy vamos a hacer una serie de vídeo tutoriales en los cuales vamos a aprender a trabajar con bases de datos sqlite en nuestra aplicación android para ello vamos a crear nuestro proyecto y vamos a comenzar ok creamos un nuevo proyecto y les voy a mostrar ahora creamos un nuevo proyecto lo voy a llamar android android es secular lo voy a ver siguiente siguiente y le voy a crear una actividad básica ok con el botón flotante para cuando demos clic sobre la acción del botón flotante crear un nuevo usuario en este caso que es lo que vamos a trabajar para demostrar la funcionalidad de una base de datos sqlite en android aquí lo de finalizar para que se cree nuestro proyecto como les decía vamos a estar trabajando la creación de una aplicación que soporte almacenamiento en una base de datos sqlite luego a vivir el tutorial en varios vídeos no para que no sean muy extensos y puedan comprender mejor bien primero que nada como pueden ver hay que crear una actividad una actividad básica con un botón flotante la cual a futuro cuando demos un clic y nos va a crear la opción de crear un nuevo usuario con su nombre apellido número de identificación y por ejemplo número de teléfono ok pero pero eso no lo vamos a hacer en esta clase en esta clase vamos a crear ahora acá en nuestra capeta app aquí en donde está en el java nuestro paquete aquí vamos a crear un nuevo paquete ok que va a contener ese paquete bueno ese paquete va a contener todas las clases necesarias que nos ayudarán a interactuar con la base de datos ok lo primero que vamos a hacer es crear el nombre del paquete y luego ver aquí en este caso el nombre de data para poder diferenciar lo que no brendata sqlite ustedes pueden poner el nombre de ustedes quieran ahora dentro de este nada el seco light voy a crear lo que sería una clase de tipo java ok se va a llamar el que va a ser un contrato una clase de contrato bueno en este caso va a ser una clase de contrato vamos a nombrarla para los clientes usuarios dije no usuarios ok usuarios y luego de poner contrato ok ahora ok acá y se va a crear mi clase bien qué va a ser bueno básicamente por cada base de datos tabla en la base de datos vamos a tener una clase de contrato por qué porque en esta clase de contrato vamos a almacenar lo que sea almacenar lo que serían las variables principales de la tabla esa como son el nombre de la tabla y el nombre de las columnas hacemos esto de primero porque sería imposible avanzar en el desarrollo de nuestra app si no hiciéramos esta clase de contrato voy a hacer esta clase de contrato y en esta determinada clase de contrato terminaré el vídeo tutorial de la primera parte de trabajando con ese cool light androide para que ustedes puedan familiarizarse poco a poco dentro de esta clase de contrato lo que voy a hacer es crear una variable que va a ser public static final de tipo string y la voy a llamar el content en mayúscula ok el content authority más adelante van a ir aprendiendo bien qué es eso no se vaya a complicar la vida tratando de entenderlo desde ahora al final de los vídeos tutoriales de secular van a entender para qué se usa el content authority bueno pero el content authority no va a ser más que el nombre de lo que sería aquí iría el nombre del paquete que lo podemos encontrar en nuestro manifesto y viene siendo básicamente esto que el nombre de nuestro proyecto el paquete de nuestro proyecto lo copiamos y lo pegamos acá ok lo siguiente que vamos a crear va a ser una variable exactamente igual puede estar el final de este y también no es trin si no va a ser una y una uri ok final de aquí esta variable va a ser de tipo uri ok y la vamos a llamar la base conté uri esto va a ser qué pasa que para trabajar con base de datos de sqlite es necesario que hagamos una comprobación de qué tipo de contenidos que vamos a insertar o sea si vamos a trabajar sobre una tabla completa o sobre un elemento específico que vamos a utilizar referenciando por ejemplo el id ok pero bueno más adelante como les decía vamos a seguir profundizando en ello por ahora concéntrense en lo que les he explicado y cómo crean la bono uri punto parcel bueno aquí parcel y vamos a escribir lo siguiente doble comillas vamos a poner aquí content dos puntos slash slash y le concatenamos la variable anterior content authority ok qué pasa bueno hasta el momento nuestra nuestra variable base content unit que estamos creando aquí luciría de esta forma para ver si me van entendiendo luciría así content y como le concatenamos esto pues le estaríamos poniendo aquí esto correcto hasta ahí así lo sería nuestra variable yuri content ok nuestra variable nuestro page page por decirlo de alguna forma no sería así content y el nombre del proyecto ok bueno lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con lo que sería la el resto de la variable no bueno ahora vamos a crear una nueva variable que va a ser igual también public static final son variables constantes en este caso va a ser un string y va a ser el page page en este caso que sería usuario usuarios usuarios esto va a ser igual a la siguiente condición bien entonces el page usuario va a ser igual a que bueno va a ser igual a una variable que vamos a definir en una clase a continuación de esta variable bien para que no se enreden mucho lo voy a poner lo siguiente aquí por ejemplo usuarios usuarios eh entradas ok o más o menos he dicho usuario entra entrada entrada no es más que van a ser los campos de la de la tabla ok en este caso va a ser tabla tabla nombre punto y coma aquí bien como no hemos creado esta variable esta clase usuarios entrada la vamos a hacer ahora mismo dentro de esta misma clase para que se pueda inicializar correctamente esta variable de acá bien vamos a crear aquí nuestro public binocular nuestro public static abstract class y se va a llamar como bueno pues usuario usuario entrada esta es la que por si va a contener todos los campos los nombres de la tabla ok vamos a implementar aquí implement base com abrimos y cerramos llave y lo primero que vamos a hacer es conformar una una jury completa para los usuarios ok por tanto voy a ponerle aquí un comentario vamos a conformar una jury completa para los usuarios que es la jury bueno la jury como les decía viene siendo como una url ok viene siendo como un primer hermano de la url que usamos cuando estamos en un navegador y que es lo que vamos a hacer vamos a macear vamos a a comprobar si esa jury coordina por ejemplo con algo vamos a estar trabajando sobre esa tabla si coordina por ejemplo con la tabla de usuarios quiere decir que vamos a estar trabajando con la tabla de usuarios si coordina con la tabla de usuarios para un ID específico bueno quiere decir que vamos a estar trabajando con un usuario específico ok más adelante lo va a entender vamos a poner public static final jury y va a ser el content jury va a ser igual a qué bueno va a ser igual a jury punto with app page base base contact jury o sea la variable que creamos arriba coma el page usuario ok y ahora vamos a definir los nombres de los elementos de las columnas y el nombre de la tabla bueno pues public static final string primero que vamos a poner es el nombre de la tabla entonces sería tabla nombre tabla nombre va a ser igual bueno va a ser igual a la tabla se va a llamar como estamos trabajando con usuarios va a ser la tabla usuarios ok ahora vamos a hacer lo mismo para cada una de las columnas de la tabla que tiene la tabla bueno pues tiene un id el id en este caso tenemos que denotarlo con el underscore id id en este caso aquí será el base base column punto id ok aquí lo hacemos de esta forma porque para eso fue que implementamos el base column ya android sabe cómo manejar los id cuando hacemos esta anotación ok seguimos lo siguiente que vamos a crear serían las columnas de nombre por tanto sería eh columna nombre ok y el campo va a ser bueno pues nombre minúscula no creamos la otra columna que vamos a llamarle apellido apellidos apellidos para que nos sirve eh esta clase de contrato bueno para cuando vayamos a utilizar eh los datos o sea estos nombres de columna no equivocarnos ok por eso es que siempre vamos a llamar como hicimos aquí específicamente a usuario de entrada la clase esta y de ahí vamos a acceder a el nombre de la oridad en este caso es el nombre como hicimos acá así para esto es que nos sirve la creación de la clase eh contrato para tener un estándar y no equivocarnos que columna apellido y luego una columna que se llame identificación ok identificación identificación también y de esta forma estaríamos terminando lo que sería ya nuestro contrato para nuestra tabla usuarios ok recuerden que estamos empezando el proyecto eh les voy a decir primero que nada que esto no es un invento mío esto lo hacen hasta las aplicaciones androides oficiales de google por cada cosa que insertan en su baseado tienen también una clase de contrato ok es recomendable trabajar con la clase de contrato por el tema de que establecemos un estándar y no vamos a equivocarnos cuando vayamos a trabajar o llamar a estas columnas de la tabla ok eso es todo en el próximo video vamos a seguir con más vamos a seguir